Descubriendo la ley del espejo, aprende a reflexionar y crecer a través de tus relaciones. Hoy exploraremos un concepto fascinante que nos ayuda a profundizar en el autodescubrimiento y la evolución personal, la ley del espejo. Uno de los pasos más importantes hacia una mayor conciencia es aprender sobre uno mismo, y una manera poderosa de hacerlo es a través de nuestras relaciones con los demás. ¿Alguna vez te has encontrado criticando a alguien por sus acciones o comportamientos? En este video descubrirás que lo que señalamos en los demás a menudo refleja algo en nosotros mismos que necesita atención. Es fácil mirar a los demás y señalar lo que consideramos que han hecho mal. Pero, ¿qué sucedería si te dijera que esas críticas son un reflejo de lo que más resuena en ti? Es como si el universo te estuviera mostrando una lección para crecer y sanar. A veces, el espejo que nos brindan las relaciones puede ser desafiante, pero también es un camino hacia una mayor claridad y entendimiento. Sin embargo, la ley del espejo no solo se trata de enfocarnos en lo negativo. También puedes aplicar esta ley para reconocer lo positivo en los demás y en ti mismo o misma. Piensa en las personas que admiras y te inspiran. Esos aspectos que valoras en ellos también resuenan en tu interior, esperando ser reconocidos y potenciados. Ejercicios para comprender la ley del espejo. Autoexploración reflexiva. Tómate un tiempo para reflexionar sobre una crítica que has expresado hacia otra persona. ¿Qué aspecto de esa crítica podría resonar contigo? ¿Hay una situación en tu vida en la que te has comportado de manera similar? Observa qué lecciones podrías extraer de esta conexión. Identificación de valores. Escribe una lista de las personas que admiras y los aspectos que valoras en ellas. Luego, observa cómo esos mismos aspectos están presentes en ti, quizás en formas diferentes. Reconoce cómo estos valores también forman parte de tu ser. Meditación del espejo interno. Dedica unos minutos en silencio. Cierra los ojos y visualiza un espejo interno. Observa tu reflejo y sé consciente de las cualidades que aparecen. Que ves en ti mismo, que se refleja en el mundo exterior. Acepta tanto las cualidades que te gustan como las que te desafían. Diálogo. Abierto. Mantén conversaciones abiertas y sinceras con las personas en tu vida. Escucha sus perspectivas sobre ti y tus relaciones. Aprovecha estas interacciones como oportunidades para aprender y crecer a través del espejo que ofrecen. Recuerda que la ley del espejo es una herramienta poderosa para crecimiento y evolución. A medida que te adentras en esta exploración, te sorprenderás de cuánto puedes aprender sobre ti mismo o misma y cómo tus relaciones se convierten en espejos que reflejan tanto tu luz como tus áreas de desarrollo. Comparte tus reflexiones en los comentarios y únete a esta conversación de autodescubrimiento y crecimiento personal. Recuerda suscribirte, dar like y compartir este vídeo si te ha resonado. Hagamos juntos que cada día sea una oportunidad para aprender y evolucionar.